Buena gente, ¿cómo va? La casta piensa en la suya, juntos por el cambio vive en un universo paralelo, ya que por ejemplo ayer tuvimos al camarada Beriboni cortando la capital federal y no sé si va a hacer un camping con fulbito, baile y guiso con polenta para todes. Todo para apretar al gobierno nacional y pedirle más planes para tener más caja de dónde agarrar. Obviamente Tolosa Paz lo sacó a patadas en el traste porque no quieren darle más poder a estos sujetos y perder territorios en los municipios contra los cirujas. Bueno, las cirujas de ultra izquierda, de hecho son cirujas peroncho, no, pero bueno. Tolosa Paz dijo, no los vamos a recibir con el acampe en la calle, el enojo de Beriboni es que deja de cobrar el 2% de los planes. Digamos, o sea, la encargada de darle de planes sociales a la gente dice que un chabón le cobra el 2% y sigue dando más planes al tipo, pero están todos locos, ¿cómo no lo denuncian, no lo meten en cana, si me han tenido los de la calle? Están todos locos acá. Mirá lo que pasa ahora en plena capital federal. ¿Dónde duermen los chicos? 54. Casi 55. ¿No es peligroso esto de Beriboni? Sí, pero ocurre lo mismo en los barrios, en Virreal del Pino, con casa de chapa, esa temperatura creo que debe ser mayor. No, no están acostados en la calle, ¿eh? No, no, tratamos de, fíjate, donde hay chicos acostados en la calle en el sol y los sacamos inmediatamente. El tipo llegó a cientos de familias con chicos para piquetear y pedir más tarasca en medio de una ola de calor. ¿Y qué está haciendo el siniestro mientras tanto? En vez de sacar a las patadas al pulgoso este, el tipo se fue de joda con el impresentable Babi para generar consensos a cambio de valijas para el Quasimodo y compañía. Seguro entablar amistades a base de valijazos debe ser parte del plan integral. Es como un monito tití Babi que hace y dice un par de giladas para contentar a este ser engendrado por el mismísimo Satanás. Mirá. Este voto, básicamente, si se la pone, lo reboto porque es un tipo con huevo. Mirá, un voto más espectacular. Lo más gracioso de todo es que el mismo Babi, hecho copar, le da con un caño el satánico este y le gusta a Milley y hasta a Bullrich. El día de ayer también dijo, en una entrevista para 24 con Andino, que le gusta Javier Milley y que sus hijos probablemente voten a Javier Gerardo Milley para las próximas elecciones. Digamos, o sea, son liberales. ¿Y qué hace el otro tipo? Payaseando con la reta. Mirá. O sea, Javier Milley, con el que yo no tengo nada, al contrario, lo quiero, Javi. Pero vamos a ver con quién arma las alianzas. Entonces tenemos que ver quiénes nos van a gobernar. No me gustaba el Milley del comienzo, el chaleco antibalas. Pero este Milley me gusta y sí, ¿por qué no? Y creo que mis hijos van a votarlo. Y sí, si lo van a votar que lo apoyen, me parece bárbaro. Para el que no sabe todavía, Babi se arregló con Milley y capaz lo saca al aire dentro de poco. Pero da gracia como en 12 horas, antes de llevar al siniestro, habló muy bien de Javier Milley y a la noche dijo que va a votar a la reta porque es un tipo con huevos. Pasó de ser un tibio kirchnerita a un tipo con huevo. Impresionante. El tipo para mí dice que vota a Milley y a Ulrich para subirse el precio artificialmente para el que siniestro desembolse más guita para el cuasimodo. Periodismo, señoras y señores. Obviamente, de Bellivoni le preguntaron así nomás porque el siniestro se hizo el gil, ¿no? Si fueses Javier Milley el que gobierna la ciudad, literal le hacen un interrogatorio. Al pelado se la dejan pasar todas. ¿Será por la pauta? No sé, me imagino. No sé, me imagino.